La falta de medicamentos en hospitales públicos es una realidad que se resiente más en pacientes con algún tipo de cáncer. En hospitales del sector salud de Veracruz, de acuerdo con la Asociación Civil, Mujeres, apoyando a mujeres contra el cáncer de mama, también hacen falta. Ante la falta de medicamentos para enfermos de cáncer, se inició la Asociación Civil una campaña de acopio de medicinas oncológicas. Los medicamentos oncológicos se reciben en las oficinas de MAM, ubicadas en la Boulevard de Veracruz, frente a la Escuela Náutica.